Música Nos estamos visitando desde la administración municipal de Río Negro, propiamente desde la secretaría de gobierno. Policía de Infancia y Adolescencia del municipio de Río Negro. El día de hoy estamos realizando una actividad que se llama registro pedagógico, sinónimo de esa palabra, requisto. Si hay alguien que porte el día de hoy o haya consumido alguna clase de sustancia, estos bolsos los vamos a dejar en el piso, los vamos a dejar abiertos, para que el perro pueda hacer su trabajo. Vamos a hacer esta actividad lo más fácil posible. Música De los menores de edad, entre 14 y 18 años, ya son responsables penalmente. Música 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 Música